Como saben, el duende había desaparecido, así que lo estaba buscando por todo este lugar. De pronto, a lo lejos, escuché la voz del duende, así que el chico fue corriendo, pero no lo encontró. Comenta si crees que el duende desapareció. Tía, vio el carro que está estacionado ahí, yo creo que es de la princesa. Sí, mi hijita, es de ella, porque yo todos los días la veo casar. Vamos, a ver la tía. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Deja ponernos en tu carro! ¡Mira, mira! ¡Mira, tía! ¿Sabes qué es el castillo de la princesa Sagi? ¡Wow! ¿Qué nombre es el castillo? ¡Eso es muy cierto, tía! ¡Vamos a sacarnos los fotos! ¡Princesa Sagi! ¡Princesa Sagi! ¡Mira, tía! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hermanatra! ¿Se te da cuenta que es una planta carnívora? ¡Uy, sí, hermanata! ¡Ese lo va a comer a Mario Bro! ¡No, hay que dejarlo! ¡Va a ayudarlo! ¡Va a ayudarlo! ¡Mira! ¡Esa planta carnívora se está comiendo a Mario Bro! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mira, se lo acabó de comer! ¡Hermanatra! ¿Te da cuenta que es el carro de Daisy? ¡Uy, sí, hermanastro! ¡Porque es anaranjado y es de princesa! ¡Es verdad, hermanatra! ¡Va a ayudarlo! ¡Va a ayudarlo! ¡Hermanatra! ¡Mira! ¡Déjalo se subió con alguien al carro! ¡Hermanatra! ¡Yo creo que es Mario Bro! ¡Mira! ¡Tía sabe que cuenta la leyenda que en este parque hay un espíritu! ¡Uy, Sabrina! ¡Qué miedo! ¡Sí, tía! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡Tía, mire que las hamacas se están moviendo! ¡Uy, Sabrina! ¡Qué miedo! ¡Sí, Diego, Ramos! ¡Porque yo no quiero estar aquí! ¡Hermanatra! ¿Te diste cuenta que Yoshi está entrenado porque tiene un torneo de tenis? ¡Eso es verdad, hermanatra! ¡Y el primer partido toca contra Waluigi! ¡Así que vamos a apoyarlo! ¡Yoshi, tú puedes! ¡Yoshi, tú puedes! ¡Hermanatra, mira! ¡Ya va a comenzar el torneo! ¡Mira! ¡Amiglia, te diste cuenta que ahí está en la jugada de Mario Bros! ¡Sí, amiga! ¡Porque ahí está saliendo Mario Bros! ¡Vamos a saludarnos! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros, espera! ¡Mira, amiga, lo que está bajando Mario Bros! ¡Sí, hermana! ¡Te diste cuenta la leyenda que entró en ese bosque y se encuentra en la casa del oso Yogi! ¡Cuál, hermana, es el que prepara miel! ¡Sí, hermana! ¡Trabajamos a pedirle un poquito de un oso Yogi! ¡Oso Yogi, regálanos miel! ¡Mira, madre, salió! Mi vida siempre ha sido un martirio porque mi mamá me dejó botada cuando era pequeña Pero ya me cansé de todo Siempre he sido una chica ejemplar, pero esto ya se acabó y me voy de la casa Y así que comencé a guardar toda mi ropa y me iré a vivir con mi mejor amiga A pesar de todo, nunca le guardaré rencor, la vida se encargará de todo ¡Te amo, papito! Hermana, ¿tú qué vas a hacer? Voy a hacer una competencia con Chucky ¿Y quién va ganando? No sé, voy a ver, me tomo acá Se quedaron empate No, yo gané